Primer Ranked del día, así es. ¿Pieres roto? Sí, curarlo. Lo rompí al batón. ¿En esa piedra? Ajá. Ahí sigue bien. Lo maté, lo maté. Va a correr la balcilla yo creo. La va a empujar fuerte. Me está pegando. 16. Qué pedo con tu vida. Esos gatos hicieron que me comiera mi pollo bien rápido. Mira que hay un gato. Ah, es su compita no? Sí, pueden ir. ¿Es una Valkyria amarilla? Sí. Wtf. Pues intenta hacer la duda solo o qué? Ya mamaste hijo. Creí que ese era un refresh completo bro. De aquí nada me ve, creo. A ver. Tira ulti no, está en el techo. Un ulti, pongo, 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 pongo el lift, pongo el lift. Está en el techo. Lo maté un tío. Eso para el lift. He hecho mierda un sir ahí. Lejos eh. Acá hay otro equipo de lejos eh. Hay un toxic adentro eh. Después de 150. Me he hecho una batería. ¿Puedes tirar un humo aquí jugadores? Espérate, ahí me pegó el otro team. No estoy curando. No puedo atras con favores ya. Hay alguien en el techo tuyo ya eh. Tienes gente en el techo. Va, pongo lift si quieren. Y les piqueamos. Venga, venga, venga. Ponlo ya, ponlo ya. Hay dos, hay dos, ya se están viendo. Valkyria al sir. He hecho mierda al sir. Bueno. No sé por qué me estás oyendo tanto de golpe el pingo. Sube, sube, sube. Voy a irse en el envío. Bueno. Voy a agarrar su lija. Ahí seamos, ahí seamos eh. Sí, 150. Otra vez. Ven, ven. Puedes usar Yenge, está detrás de ti eh. Acá sí roto. Abajo. Río, río. He hecho una bat eh. Había otro equipo de lejos, ¿verdad? Habían dicho? Sí, 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 sí. Sí, se quedó. Otra vez eh. Estuvieron eh. La bolsa no está a tiro, muerto. Qué buena. El caustic está arriba. Los dos arriba, los dos arriba. Me baje yo, Yenge eh. Maté al SIR, maté al SIR. Aquí está el COSI. Me he hecho un medkit. ¿117? Le metí 150 al Insul. Se va abajo, se va abajo. Se va abajo. ¿Dónde? Río abajo, Río abajo. Lo estoy buscando wey, no sé dónde está. Adentro, adentro. Se está trampeando adentro. Otro vato afuera, otro vato afuera. Yo estoy en el techo eh. Subo, subo, subo con mi favor del dedo. Le metí 75 al SIR. Creo que es un solo, Insul. No está. Muerto, muerto. No está solo. 54. Le quité 60 flechas a uno. Es la hora, eso no va a poder. Puso el lift. Ya puso el lift. Subo, 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 subo. Voy a poner lift aquí eh. Me está echando una base. Un 90 al lado al Chile. 79, 79. Bajo eh. Bajo por el Chile. Bajo por el Chile. Bajo por el Chile. Bajo por el Chile. Quiero por el Chile. No, no está volviendo. No. No, no estoy aguanto. No estoy. Un 20% de losertos. Uzi, suave está ganando. Segui que ya estaba ganando. No hay grabamos. No hay grabamos. Me estaba ganando. No tengo ganando. Ok, bueno. We can't give up pithers boys Hey Warna, we really sent a map where we run Our teams and the The fight What the hell No I need I don't know The kill is getting The gun is in there It doesn't mark me Un paquete ¿Vale? Esto con arrempas ¿Esta es la magia del ataque? Bueno, entonces hay aquí Hay uno aquí jugadores? Si Conmigo, adentro Marta, Marta 45 en blanco la Valkyria Tengo uno enfrente de mí, por abajo Y otro está a la izquierda, ya entraron A la derecha aquí, y otro abajo izquierda Hay uno trepando Uno subió al techo Empuja, eh Bajo Le pegué 120 al CIR 90 al CIR Está adentro en el cuarto La ya pegó 120, eh Se bajó Muerto, muerto El último Ya hay un vato, enfrente Menta, será otro equipo Ya estoy un poco atrás Debe ser otro team Tiro una niña de loba, eh Ahí, en el paquete Le metí 38 Muerto, muerto Muerto, muerto 28 nada más Le levanto, jugo a los otros Le pegué 32 Tengo una loba conmigo ¿Tienes una caída conmigo? No, no, no Rota la loba Hay una burrita aquí Muy one-clickable Acá hay un bloodhound bien tieso Ya vi la red La voy a one-clickear Bueno, no Estoy contigo, Evenge Ya, ya, ya Ya jugo a un v1 No hay un bloodhound ¿A qué quedo con esta estructura, güey? Tiro Muerto el bloodhound, eh Muerto uno Muerto los de acá Bajé un bloodhound de la derecha, eh ¿Tienes una allá? Si Una brisa Ya no he tirado Le voy a dar el tiro a la Valkyrie, eh Va, date, date Rota Le piquité como 5 o 30 Si encuentra y no era la Horizon ¿Por qué muero, eh? No, me voy a echar una batería, me voy a echar una batería Le pegué como 60 a esa ruca, güey ¿Y eso no va a ser? No, intenta echar una batería 120 al de adentro De mi cuenta, de mi cuenta, de mi cuenta No, no, le voy a pull al otro 120 otra vez No puedo verlo Tápalo y le llego si quieres Son dos ahí, eh 60 na' tú Muerto, muerto, muerto ¿Por qué mierda no me asustení? Le pegué como 130 Maté a la Horizon Está rota No, me hizo mierda en un segundo, güey Me disparo y no, no Te rompe al que te sube Te suben todos, te suben todos Javarez Ahí voy, ahí voy Voy a subir, voy a subir Subo, 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 dale ese tiro Rótala, Javarez, rótalo dos Puta paz Bueno, bueno A donde quieren ir Neta, de una Yo si jalo eh, la neta Yo tambien No tengo cartón, la quiero, pero jalo Me roto la Braison, casi he roto la El otro Los tres casi rotos eh Va a subir al techo A su verga madre Ese wey ta loco Usa lifte Ah chingay ese vato como No 3-73 a la Braison Me roto la Braison eh Dale tiro Nidon Estoy muerto Atira la Braison Atira la Braison 42 42 La Braison la Braison La Braison la Braison Salió aquí donde el mismo 54 72 más Tauanchi dentis Tauancho 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 La Braison A ver si se la llevo Los distraque ahí Tengo que quita la Braison Muerta la Braison Enfrente a mi el Zed Enfrente a mi el Zed Enfiegan todos a los guaguares El Zed El Zed El Zed Muerto 800 800 Le pegue 800 120 En otro team abajo eh Chifal Te muerto Te muerto amigo Un millón de daño al de ahí Un millón de daño al de ahí Un millón pa Un millón pa Así Un millón de daño al de ahí 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 se crea un culo mijo le te ulti a la mierda como chico que buena ulti perro y es que eres nada tan bien ahí vas a ver si